Hola, buen día. Bienvenidos a otro vídeo del curso en línea en histología animal y hoy revisaremos las neuronas. La neurona es la célula que funciona como la unidad básica funcional del tejido nervioso. Se caracterizan por poseer al menos una extensión citoplasmática, como las que se ubican en esta imagen con microscopía de fluorescencia, son las células más grandes del tejido nervioso y tanto su cuerpo celular como su núcleo también van a ser los de las células más grandes de este tejido. Esto quiere decir que cuando estés observando tejido nervioso y veas células más grandes que las demás, las que sean más grandes siempre van a ser neuronas. En el sistema nervioso, a pesar de que las neuronas se encuentren densamente acomodadas, no van a poseer uniones intercelulares. Es muy importante tener esto presente. Van a estar muy cerca, pero no van a tener uniones físicas entre sí. Seguramente sabes que las neuronas son las células que se responsabilizan de la percepción y que van a responder de manera especializada a ciertos estímulos muy específicos, tanto en tipo como en intensidad de respuesta. La respuesta a estos estímulos va a estar bien regulada y mesurada, de tal manera que van a responder a ciertos tipos de estímulos de maneras específicas y también solamente ciertos tipos de neuronas van a reaccionar a ellos. El grado de interconexión entre las neuronas es tan grande que, como ejemplo en el cerebro, una sola neurona piramidal puede estar conectada hasta con 100.000 más neuronas de nuestro sistema nervioso. Las neuronas se van a comunicar a través de señales que se llaman impulsos nerviosos que pueden ser transmitidos a largas distancias desde el sitio del origen del impulso nervioso hasta el destino final, ya sea hacia el sistema nervioso central o algún otro órgano del cuerpo. La forma en la que las neuronas responden a estos estímulos nerviosos es alterando el potencial eléctrico de sus membranas citoplasmáticas. En este momento no te voy a explicar específicamente cómo va a ser la producción de este impulso nervioso, sino que nos vamos a enfocar más profundamente hacia la parte de identificación de las estructuras. Son demasiados los roles que las neuronas juegan dentro de nuestro sistema nervioso. Tanto coordinan el movimiento, los procesos de cognición, las emociones, la memoria, nuestro sentido de la orientación, el proceso imaginativo y todas las demás funciones complejas que asignamos a la memoria, ya sea de manera consciente e inconsciente. Quizás la neurona es la célula típica más vista en los libros de biología y probablemente estés familiarizado con las características generales de su morfología. Una neurona va a presentar una región de citoplasma donde se encuentra el núcleo y un núcleo lo interno que se va a llamar cuerpo celular, también llamado soma o pericaria. Del cuerpo celular la neurona puede extender distintas extensiones citoplasmáticas y estas van a ser llamadas dendritas, axón. En las dendritas vamos a poder encontrar procesos colaterales o espinas y el axón va a terminar en sitios o botones terminales llamados sinapsis. Dentro del cuerpo celular llegaríamos a encontrar cuerpos de nísil y sobre el axón vamos a estudiar también el proceso de mielinización. Este es el esquema de una neurona ideal. Ahora te adelanto y probablemente te vaya a repetir varias veces a lo largo de esta presentación, no vamos a ver neuronas completas como las que te esquematizan los textos de histología en una laminilla estándar, en una laminilla de rutina. Muchas veces solamente vamos a poder observar ciertas partes de ella y además debes de tener en cuenta con qué técnica de tensión se están demostrando. Es mucho más probable que vaya a saber el cuerpo celular de la neurona con una gran cantidad de dendritas, con sus espinas y procesos colaterales que salen de cada una de las dendritas ramificadas y probablemente aquí por abajo el axón cuando estés observando técnicas de impregnación argéntica. Va a ser únicamente con este tipo de técnicas histológicas donde vas a ver tanto el cuerpo celular, las dendritas con todas sus ramificaciones y procesos y el axón en algunas laminillas histológicas. Esto no lo vamos a poder distinguir con una técnica de rutina. Aprovechando la diapositiva con hematoxilina eosina quizás podremos observar el cuerpo celular de una célula más grande rodeada de neuropilo y en este caso extensiones celulares ramificadas que corresponderían a las dendritas. Un núcleo más claro y un núcleolo. La palabra neurona viene del griego neuro que significa tendón o nervio, en este caso haciendo referencia a los nervios periféricos. el cuerpo celular como te decía también se puede llamar soma que significa cuerpo o pericaria que es el área alrededor del núcleo. Es peri de alrededor y cario que significa nuez o almendra haciendo referencia a la forma ovalada del núcleo. El proceso axonar de la neurona viene del griego axón también que significa eje. Dendrita viene de dendrites que significa de o concerniente a los árboles en este caso a las ramificaciones de los árboles ya sea hacia las raíces o hacia la forma en la que se ramifican sus ramas propiamente dicho. Y la sinapsis es una palabra compuesta del prefijo sin que significa con junto o a la vez. La palabra obtain que significa unir o tocar y el sufijo cis que es acción de la sinapsis son las estructuras que van a juntar y a unir la comunicación entre dos neuronas. Finalmente la mielina que va a hacer el proceso de recubrimiento sobre los axones viene de mielos que significa médula, en este caso haciendo referencia a la médula nerviosa. Aquí en esta diapositiva las neuronas son esta célula que está aquí, se ve el cuerpo celular, un núcleo muy claro y un núcleo rojizo y otra neurona por acá abajo teniendo un núcleo claro y un núcleo, núcleos redondos y grandes, mucho más grandes que las células que la acompañan. Alrededor del núcleo se va a encontrar el soma, cuerpo celular o pericaria y va a ser el sitio de la neurona donde se va a ubicar la mayor cantidad y concentración de organelos. Los tamaños de los cuerpos celulares de las neuronas son muy variables pero en términos generales son la parte más grande del cuerpo de estas células. Ya sea con esta técnica tricrómica o con hematoxilina eosina, la coloración típica del núcleo de las neuronas es muy clara y la coloración del núcleo lo es muy vasófila, o sea que va a tender con hematoxilina eosina hacia el color morado. El cuerpo celular junto con el núcleo y el núcleo son las únicas partes donde se van a poder observar las neuronas siempre, sin importar si se está aplicando una técnica de rutina o una técnica especial de tensión. No es extraño que vayamos a tener cortes de tejido nervioso donde no estemos viendo los cuerpos celulares de las neuronas con una buena definición, teniendo como herramientas para identificarlas únicamente núcleo y núcleolo. El primer criterio de identificación de neuronas es ubicarnos en el tejido nervioso, entonces debemos de tener bien definido que este tejido grumoso o arenoso que se encuentra entre los núcleos de las células de los cortes histológicos es efectivamente neuropilo del tejido nervioso y no son fibras de colágeno de tejido conjuntivo. Una vez ubicando que tenemos la presencia de neuropilo, vamos a buscar en el área, en el campo de observación de nuestro microscopio si existen células de diferentes tamaños. Cuando no podamos ver los cuerpos celulares, pues nos quedan, vamos a ver si podemos encontrar núcleos de distintos tamaños. Aquí tenemos unos núcleos medianos, por acá hay un núcleo muy pequeño, por acá hay otro mediano. Cuando tengamos núcleos de tamaños muy contrastantes y se encuentren estos núcleos dentro del neuropilo del tejido nervioso, a los núcleos más grandes los vamos a asignar como núcleos de neuronas. Este, este de la derecha, estos de aquí del lado izquierdo, aquí en el borde, abajo, este por aquí en el centro, estos de por acá, son núcleos de neuronas. En el caso de esta diapositiva, a casi ningún núcleo de las neuronas se le va a encontrar alrededor su cuerpo celular o pericaria. Quizá podría ser este pequeño fragmento moradito que se encuentra aquí a la derecha, pero no te debes de frustrar. Es normal y es muy común que solamente se encuentren neuropilo y núcleos muy grandes y con eso podemos identificar neuronas, mucho más grandes que algunas de las otras células o algunos de los otros núcleos que se van a encontrar alrededor del tejido nervioso. Esto nos va a facilitar la identificación de la mayoría de las neuronas, pero debes tener en cuenta que sí hay casos de neuronas muy pequeñas. Cuando ocurran esas circunstancias, sí tendríamos que requerir técnicas especiales de tensión. Cuando se vea el citoplasma de una neurona, cuando sea evidente su cuerpo celular, es muy común también, aunque no obligatorio, es muy común que dentro del citoplasma encontremos zonas vasófilas como granuladas esparcidas a lo largo del citoplasma a las cuales vamos a llamar cuerpos de nísil. Los cuerpos de nísil van a reaccionar a la hematoxilina viéndose morados, teniendo una afinidad vasófila. También van a reaccionar a técnicas metacromáticas viéndose generalmente morados o de un azul muy intenso y van a estar formados de zonas donde se concentran grandes cantidades de retículo endoplasmico rugoso y esa coloración vasófila que van a tener es en respuesta a la acidez proporcionada por el ARN ribosomal de los retículos endoplasmico rugosos justamente. Dado que están formados por retículo endoplasmico rugoso, van a ser los cuerpos de nísil, centros de síntesis de neurotransmisores que van a tener efectos sobre el crecimiento neuronal y su capacidad de regeneración. Se ha sugerido que la intensidad de la actividad fisiológica de una neurona se puede observar o estimar por la cantidad de cuerpos de nísil pues estos también producen los neurotransmisores. Y debemos tener en cuenta que los cuerpos de nísil al igual que el cuerpo celular de la neurona dependen de la técnica de tensión que se esté aplicando. No porque en una laminilla específica tú no veas el cuerpo celular o no distingas cuerpos de nísil no quiere decir que con una técnica de tensión diferente podrían demostrarse en el mismo tejido y sobre la misma neurona. Entonces lo más que podemos llegar a decir es si se observan o no y no asignarlo como si tienen o no tienen cuerpos de nísil. Todas las neuronas deberían de tener esta estructura. Aquí vemos una neurona completa con su cuerpo celular más o menos triangular, una parte recta más abajo, un poquito puntiaguda en la parte de arriba, un núcleo muy claro con un nucleolo y en el caso de la neurona de aquí abajo no se alcanza a distinguir su núcleo pero si se ve un cuerpo celular muy grande con la misma textura de granulaciones vasófilas que tiene la neurona que se encuentra arriba de ella y serían cada uno de estos granulitos de estas zonas más moradas distintos cuerpos de nísil. Tenemos un par de neuronas tanto con hematoxilina eosina del lado izquierdo como con una técnica metacromática del lado derecho. Con hematoxilina eosina vemos neuropilo periférico, un cuerpo celular que le asignaría la categoría de neurona a esta célula, además con un núcleo muy grande, claro más grande que los núcleos de las células periféricas y un núcleo muy denso, muy intenso central en el núcleo, también esférico y en el citoplasma de esta neurona estamos encontrando zonas con una muy alta vasofilia que serían distintos cuerpos de nísil. Con técnica metacromática tenemos también un cuerpo celular de una neurona, una célula con cuerpo celular, con eso ya bastaría para identificarla como neurona, además es muy grande en comparación a los otros pequeños núcleos de las células que están aquí alrededor, además tiene un núcleo esférico muy claro, un núcleo muy denso también esférico y en el citoplasma estamos teniendo estas granulaciones más intensas con reacción metacromática que serían los cuerpos de nísil, una célula que está rodeada de neuropilo, sin fibras de colágeno alrededor en ninguno de los dos casos. Digo, no es que esperemos ver fibras de colágeno nunca en un tejido nervioso, pero bueno, vale la pena el énfasis. Granulaciones vasófilas, moradas, cuerpos de nísil, una, dos, tres, un pedazo de una cuarta neurona, las dos que se ven más completas, cuerpo celular grande, núcleo claro muy grande esférico, núcleo, núcleo esférico y central, bien vasófilo y en la zona donde estaría el citoplasma, granulaciones vasófilas que son los cuerpos de nísil. Otra neurona, una célula muy grande con cuerpo celular, núcleo muy grande con núcleo, tanto núcleo como núcleo esféricos y en el citoplasma zonas muy moradas que serían cuerpos de nísil. La primera extensión citoplasmica que vamos a revisar de las neuronas es el axón. El axón también recibe el nombre de neurita y va a ser la prolongación citoplasmática más larga y ancha que va a presentar una neurona. Cuando se presentan axones debes tener en cuenta que sólo existe uno por neurona. Como te digo suelen ser estructuras muy largas, tan largas que no se van a observar en una lamenilla histológica por completo. Típicamente cuando se observa un axón aquí demostrado con técnicas especiales de tensión se ve como una zona mucho más ancha, una extensión citoplasmática mucho más ancha que las dendritas que se proyectan del otro lado de esta neurona. Y finalmente la zona en la que el axón se proyecta del cuerpo celular a esta región que se encuentra aquí, que en los textos de histología te lo esquematizan como si fuera un conito, a esta región se le va a llamar cono axonar. La axón de las neuronas es una estructura que puede estar cubierta por una capa mielinizante o no estarlo. No todos los axones van a presentar mielina. Típicamente la coloración de una axón debe ser similar a la del citoplasma del cuerpo celular de la neurona. Sin embargo cuando se presente mielinización en el cuerpo del axón, la coloración de éste va a cambiar y va a verse de unos tonos rosas muy claros, aclarados o literalmente blancos. No es el axón el que se coloree de manera distinta, sino que el recubrimiento de la vaina de mielina lo oculta, pues lo está envolviendo y la reacción a la coloración de tinciones de rutina de la mielina va a ser blanca. Más adelante cuando estemos estudiando las células mielinizantes, te voy a comentar sobre los nombres especiales que podríamos encontrar sobre los axones cuando se encuentran mielinizados. Y como ya te había adelantado en el esquema general, la parte final de los axones, la parte más alejada del cuerpo celular de la neurona, van a terminar en unos procesos llamados sinapsis. Aquí tenemos una técnica de tensión, uno de rutina, con una y dos neuronas muy grandes, quizá un pedacito de otro núcleo de neurona aquí oculto en la parte inferior y aquí un núcleo de una neurona en el extremo de la esquina superior izquierda. Con esta preparación vamos a poder localizar una región del axón que es el cono axonar. Te comentaba que es la porción de citoplasma más ancha que va a unir al cuerpo celular con el axón. Como los axones son muy largos, no se cortan en el mismo plano que el cuerpo celular o suelen no cortarse sobre el mismo plano. Los cortes donde se demuestran extensiones celulares de axones y dendritas para el tejido nervioso suelen ser mucho más gruesos, mucho más anchos que los cortes histológicos normales de rutina. Por eso en esta preparación puedes llegar a ver muchos núcleos encimados, tanto con las dendritas o con los posibles axones que estén pasando por aquí. Como el cuerpo completo de la axón no va a estar en el mismo plano, lo normal es que podemos encontrar, mira, el cuerpo celular, extensiones celulares que tienen la misma coloración que el citoplasma del cuerpo celular, que se ramifican y estas serían dendritas y una región en forma de triángulo, pirámide. En los textos de histología te dicen que tiene forma de cono o cono inverso, por eso le ponen cono axonar al nombre y que generalmente tiene una coloración más clara. No se nota tanto en esta neurona de arriba, quizá en esta de abajo se note un poco mejor, quizás no tenga tantos cuerpos de nícil cerca de ella, esta región triangular o esta región triangular sería el cono axonar. La apariencia más clara del cono axonar se debe a que no presenta cuerpos de nícil y que posiblemente en algunas neuronas pueda tener un poco de acompañamiento de las células melinizantes. Esta estructura alargada, el axón, va a ser el encargado de transmitir el impulso nervioso desde la neurona, desde su cuerpo celular, hacia otras células del cuerpo. Como te comentaba, no presenta cuerpos de nícil, presenta una gran cantidad de mitocondrias y por dentro está formado de microtúbulos y neurofilamentos. Aprovechando esta fotomicrografía de todas las células que vemos en la pantalla, es la neurona la única que tiene citoplasma en su cuerpo celular. De las demás células, además de que tienen tamaños muy pequeños, únicamente localizamos sus núcleos. Tenemos un citoplasma grande, soma pericaria o cuerpo celular, de la cual se extienden diferentes ramificaciones llamadas dendritas y una ramificación más larga o más bien una extensión celular más larga no ramificada, que sería el axón. Y el axón surge de esta porción más o menos triangular, más clara que el cuerpo celular, donde se encuentran los cuerpos de nícil. Esta parte sería el cuno axonar, núcleo muy grande, más claro y un núcleolo. Las ramificaciones más notorias de las neuronas y como acabamos de ver, van a ser las dendritas. En esta técnica con tinciones especiales, vemos muchas líneas que recorren la preparación histológica. Estamos prácticamente seguros que cada una de estas líneas delgadas y azuluzas son dendritas de distintas neuronas. Las dendritas usualmente son muy delgadas y alargadas. Típicamente las dendritas se ramifican y se van a extender por diferentes sitios del cuerpo celular de la neurona. Al igual que con los axones, podemos ver la parte inicial de ramificación de una dendrita a partir del cuerpo celular, pero no las vamos a observar de manera completa en un corte histológico o en una laminilla. Un gran aporte del neuropilo que veíamos alrededor de las neuronas y de las células del tejido nervioso y que parecía con apariencia granulosa o arenosa está formado por el citoplasma de estos pequeños fragmentos de las dendritas de las neuronas que atraviesan el plano de corte histológico y que cuando se tiñen se ven como pequeños puntos rosados. Al igual que la mayoría de las estructuras del tejido nervioso, para estar seguros que estamos demostrando la presencia de una dendrita, las podemos demostrar con técnicas especiales de tensión. A diferencia de los axones, las dendritas no van a formar un cono axonal más claro y se van a sujetar por estas partes más delgadas al cuerpo celular de la neurona. Y también tenemos estas ramificaciones que las van a ser mucho más evidentes. Típicamente la coloración de las dendritas van a tener el mismo tono de rosa que el cuerpo celular de la neurona. Esta es una neurona, una célula de Purkinje. Tenemos una parte que se extiende un poquito, pero no está ni blancuzca ni en forma de cono y que además, en vez de tener una sola ramificación, se extienden dos proyecciones de ella, las cuales a su vez van a estar ramificadas en distintas ocasiones y estas van a ser sus dendritas, núcleo claro y nucleolo. En el caso de esta neurona no es muy notorio la presencia de sus cuerpos de nísel y tampoco está clara la posición del axón. Con algunas preparaciones histológicas especiales podemos ver también que de forma continua a lo largo del cuerpo de la dendrita se pueden llegar a observar estas pequeñas ramificaciones más pequeñas llamadas como procesos laterales, raíces o espinas dendríticas que se proyectan a lo largo de las dendritas durante toda su trayectoria a partir del cuerpo celular de la neurona. Las dendritas que son todas estas proyecciones muy ramificadas, delgadas y alargadas que alcanzas a observar aquí a lo largo, a los lados de este cuerpo celular, de esta neurona, son extensiones celulares especializadas en aumentar la superficie de contacto y la distancia a la cual una neurona puede recibir estímulos de otras células. Las dendritas tienen como función dirigir los impulsos nerviosos que reciban hacia el sitio del cuerpo celular de la neurona, el cual los va a procesar y va a emitir una respuesta a través de su axón. Dentro del citoplasma muy delgado de las dendritas vamos a tener entre otras estructuras típicamente también una gran cantidad de microtúbulos y neurofilamentos. De la morfología típica de las neuronas la última característica morfológica es la zona terminal de los axones del axón que se van a nombrar como sinapsis. Las sinapsis son los sitios o placas terminales donde una neurona va a interactuar con la siguiente célula con la que esté conectada por medio de señales químicas para tener comunicación sináptica. En preparaciones histológicas especiales las sinapsis van a ser estas zonas terminales donde el axón se abulta, se hace más ancho. En este caso son zonas terminales sobre células de músculo estriado esquelético. Por aquí puedes alcanzar a notar sus estrías que se encuentran de manera continua, bien organizadas, células cilíndricas, rectangulares con las estrellas transversales, músculo estriado esquelético aunque no estemos observando los núcleos periféricos pero tenemos aquí esta zona, esta zona y esta, esta y esta de aquí arriba son sinapsis de distintos axones que van a inervar y le van a llevar la señal individual de contracción por un axón a través de un cuerpo celular muy lejano que no se alcanza a observar en esta fotomicrografía hacia cada una de las células musculares. Y en estas zonas es donde sucede la liberación de neurotransmisores. Aquí viene una pequeña fibra nerviosa o lo que se le llama una pequeña fibra nerviosa. No es que sea un solo axón sino que son varios axones que vienen muy pegados y que se separan cerca de los sitios sinápticos. Con respecto a la sinapsis te vas a encontrar que hay una clasificación que las divide dependiendo de qué otra estructura se encuentra asociada al sitio sináptico. Van a existir sinapsis axodendríticas cuando el axón tiene comunicación con una dendrita de otra neurona. Sinapsis axoaxonares donde la sinapsis se encuentra directamente sobre el cuerpo celular del axón de otra neurona. Sinapsis axosomáticas donde un axón termina en su sitio sináptico sobre el cuerpo celular, por eso somático, sobre el soma pericaria o cuerpo celular de otra neurona. Sinapsis mioneurales como las que acabamos de ver en la diapositiva anterior entre una neurona y una célula muscular, por eso lo de mío. Y vamos a tener sinapsis con células sensoriales como en los bulbos gustativos o los corpúsculos de Pacini de la piel o sinapsis también con otros tejidos. Quizás los más típicos que te vas a encontrar en textos de histología van a ser sinapsis sobre las células glandulares endócrinas que les manden la señal para la producción y liberación de hormonas, sobre glándulas exócrinas que estimulen la liberación de sus productos de secreción, sobre los adipositos que activen su metabolismo o sobre células epiteliales ciliadas como las del sistema respiratorio y que aumenten el movimiento y la velocidad de contracción de los cilios como ejemplo. Pero puede haber sinapsis con una gran cantidad de células del cuerpo. Quizás las más difíciles sean sobre las células del tejido conjuntivo de sostén, puesto que cartílago es un tejido completamente aneural y en el hueso es muy complicado que haya sinapsis sobre algunas de las células del tejido nervioso, particularmente los osteocitos. En el tejido sanguíneo obviamente no va a haber sinapsis porque las células están en circulación dentro de las venas y las arterias y recuerda que dentro del tejido epitelial, adentro del tejido epitelial no puede haber estructuras nerviosas típicas entre las células epiteliales arriba de la membrana basal. Puede haber sinapsis en la parte basal de algunas células epiteliales, pero no es normal, no es típico que estas extensiones celulares de los axones penetren la membrana basal. Entonces en un esquema de tejido nervioso vamos a tener una neurona con su cuerpo celular muy grande, típico un núcleo claro, grande y central con un núcleo vasófilo dentro de ella. Estas zonas granuladas estarían esquematizando el retículo endoplasmico rugoso, diferentes zonas de retículo endoplasmico rugoso que serán los cuerpos de nísil. Estas partes ovaladitas aquí marcadas como si fueran espiralitos internos van a ser mitocondrias dentro de la misma neurona, las neuronas presentan una gran cantidad de mitocondrias y tanto sobre el axón como sobre las dendritas la presencia de estas líneas que estarían marcando o esquematizando los microtúbulos y los neurofilamentos. Y alrededor de la neurona vamos a tener sitios sinápticos, axodendríticos, axosomáticos o axoaxonares, dependiendo de la parte del cuerpo celular de la neurona que se encuentre. Y recuerda que aunque no lo estemos viendo directamente, prácticamente cada zona de la neurona, aunque las veamos separadas de las demás células y que creamos que están aisladas del exterior, están sumamente apretadas por este tejido que está aquí a los lados, que aquí en el esquema nos están diciendo que está formado por axones de otras neuronas, por dendritas de otras neuronas y por células de la neuroglía. Y a todo esto que se ve alrededor que en realidad son porciones celulares, nosotros simplemente le llamamos neuropilo. Pero ahora que ya estamos preparados para hacer la interpretación del tejido, alrededor de cada fragmento de la neurona va a haber una célula muy cercana a ella que le va a dar forma y sostén. En el tejido nervioso no hay estructuras de tejido conjuntivo que las soporten, están sostenidas las células del tejido nervioso sobre ellas mismas. Como aspecto final te voy a comentar sobre dos tipos de clasificaciones de las neuronas. Una de ellas es por su polaridad. Esto va en función de la cantidad de axones y dendritas que presente una neurona. Vamos a tener neuronas unipolares donde a partir de un cuerpo celular solamente se extiende un axón. Vamos a tener neuronas bipolares como esta de la derecha que va a presentar dendritas por una extensión única y alargada que se va a ramificar en su extremo y un solo axón generalmente del lado contrario. Vamos a tener neuronas pseudo unipolares donde de una sola área del cuerpo celular se extienden de lados contrarios unas dendritas y un axón o neuronas multipolares que van a presentar un axón y distintas ramificaciones y extensiones celulares de dendritas que se proyectan individualmente a partir del cuerpo celular. Estas neuronas multipolares son las más típicas y son las que se utilizan generalmente para esquematizar el ideal de una neurona. Desgraciadamente va a ser muy complicado y típicamente no vas a poder distinguir el cuerpo celular y la polaridad de una neurona a menos de que apliques técnicas especiales de tensión. Así de cualquier neurona X que te encuentres en el cuerpo quizá las únicas de las cuales podemos tener una cierta seguridad morfológica para clasificarlas por su polaridad van a ser las neuronas multipolares. En complemento hay una clasificación de las neuronas por sus características funcionales. Por sus características funcionales las neuronas se agrupan en tres grupos que van a ser las interneuronas o neuronas integrativas son las neuronas más típicas con las que pensamos casi en automático y que se encuentran en el sistema nervioso central. Son las neuronas que establecen redes neuronales interconectándose entre ellas mismas o sea entre otras neuronas integrativas y con los otros dos grupos funcionales de neuronas que ahora te voy a comentar y se van a encargar del funcionamiento complejo del cuerpo, del pensamiento, de la abstracción y de transmitir las señales de una neurona a otra. El segundo grupo de neuronas por su función van a ser las neuronas sensoriales aferentes. Recuerda que en anatomía el término aferente hace referencia de llevar hacia. Las neuronas aferentes llevan una señal hacia las neuronas integrativas. Las neuronas aferentes se encuentran a lo largo del cuerpo tienen funciones típicamente sensoriales y van a conducir esos impulsos hacia el sistema nervioso central donde se encuentran las neuronas integrativas para procesar una respuesta. Y así como hay neuronas aferentes que llevan señales hacia el sistema nervioso central vamos a tener neuronas motoras eferentes. Recuerda que en anatomía el término eferente es que lleva desde el impulso nervioso de las neuronas motoras eferentes van desde el sistema nervioso central por las neuronas integrativas hasta el destino final. Entonces surgen en el sistema nervioso central, en el cerebro, cerebelo y medula espinal vamos a tener neuronas motoras que van a conducir impulsos nerviosos de respuesta hacia los músculos, hacia las glándulas o hacia otras neuronas del cuerpo. Integrativas aferentes sensoriales desde el cuerpo hacia el sistema nervioso central y neuronas motoras sensoriales integrativas muy ramificadas con una gran cantidad de dendritas y neuronas motoras que se caracterizan por presentar axones melinizados muy largos. Finalmente te vas a encontrar que a las neuronas también se les llama con respecto a su apariencia morfológica general. Entonces vamos a tener las neuronas multipolares que ya habíamos visto vamos a poder distinguir con técnicas especiales de tensión como estas que estás viendo. Las neuronas bipolares con un axón y una dendrita. Vamos a tener neuronas llamadas bipenachadas que tienen aquí sus distintas extensiones citoplasmáticas y también vamos a tener neuronas con el cuerpo celular usiforme, células esteladas que van a tener ramificaciones hacia todas las direcciones, otras neuronas esteladas por aquí, neuronas llamadas células piramidales y con distintas morfologías pero ya más directamente sobre su apariencia, particularmente sobre la apariencia de su cuerpo celular. También no vamos a poder distinguir el tipo celular por morfología de las neuronas con técnicas normales de tensión. Tenemos que aplicar técnicas especiales o de impregnación argéntica. A partir de la morfología de las neuronas yo te recomiendo que hagas especial énfasis y un mayor esfuerzo en distinguir tres tipos celulares típicos. Estos tres tipos celulares morfológicos de las neuronas van a ayudarte a identificar, van a ayudarte a identificar los órganos del sistema nervioso central. En primer lugar están las neuronas piramidales que vamos a encontrar en la corteza, en la substancia gris del cerebro y van a ser neuronas con una forma típica triangular, por eso tienen el nombre de neuronas piramidales. Van a tener una región ancha y dos extensiones que van a ser una cuña en forma de triángulo, como en este caso una neurona triangular piramidal. Esta es otra neurona piramidal, tiene una región más ancha del lado derecho y una extensión más larga que viene hacia la izquierda. Aquí estamos viendo otra neurona triangular, es otra célula piramidal. Por aquí vemos otras, generalmente se ven muy bien trianguladas, aunque hay algunos casos donde las formas alargadas no están completamente rectas, sino que están ligeramente redondeadas. Mira, una neurona triangular es una neurona piramidal. El resto del tejido que vemos por aquí es el neuropilo, que ya vimos que está compuesto por axones, dendritas y células de la neuroglía, y neuronas más pequeñas y células de la neuroglía, que vamos a ver más adelante, mucho más pequeñas y sin cuerpo celular de las neuronas piramidales que te estoy mostrando aquí. Con técnicas especiales de tinción podemos distinguir mejor el cuerpo de la neurona piramidal. Te digo que a veces se ve, en vez de recto, un poquito redondito desde la base, su cuerpo celular, en este caso marrón, un núcleo claro, un núcleo azuloso, dendritas hacia los lados, y del lado derecho también neuronas piramidales, más o menos en forma triangulada. Mira, esto en los textos de histología se lo imaginan triangular, porque viene un avance, y desde los dos extremos, desde las dos puntas o aristas de la base, se proyecta hacia arriba una forma de conito, como si fuera aquí un ángulo que se hace en el otro extremo. Esto sería una neurona piramidal. O como esta de aquí de la izquierda, vemos neuropilo, vemos células con cuerpo celular, vemos citoplasma, núcleo muy grande, núcleolo, en este caso no se distinguen cuerpos de nícel bien formados, pero mira, una parte más ancha, más alargada de un lado, más alargada del otro, aquí más o menos esta forma triangulada para las neuronas piramidal del cerebro. Esta es una neurona, esta es otra neurona, esta es una neurona más pequeña, y esta también. La segunda morfología típica que te sugiero, le pongas mucho énfasis para identificar, son las células de Purkinje del cerebelo. A las células de Purkinje las mencionan como neuronas en forma de pera, en forma de pera, en forma de gota, o en forma de llama. Las células de Purkinje son típicamente redondeadas de la parte más baja, y del lado contrario se ramifican una gran cantidad de dendrites. No son como las neuronas piramidales que solían ser muy rectas de la parte más interna, sino que están redondeadas, te digo. El lado izquierdo es una técnica especial para poder ver las ramificaciones cada vez más delgadas de las dendritas de una sola célula de Purkinje. Núcleo muy claro, Núcleolo entre dos capas, que luego vamos a ver en el cerebelo, puedes consultarlo en el curso en línea, que sería la capa granular y la capa molecular. Y aquí de lado derecho una técnica de hematoxilina de osina, vemos neuropilo, y estas células que tienen cuerpo celular, se les ve citoplasma, estas van a ser neuronas, algunas de ellas con la parte más interna redondeada, el extremo contrario en punta, muy alargado, a veces ramificado, son células de Purkinje del cerebelo. No siempre se van a ver las ramificaciones de las células de Purkinje, las ramificaciones de sus dendritas, pero mira, en este caso te selecciono esta fotomicrografía para que veas que, aunque con hematoxilina de osina no son muy claras la presencia de los cuerpos de Neusil, aquí con una técnica metacromática, se alcanzan a notar de un color muy oscuro, mucho más intensos en el citoplasma. Núcleo claro, Núcleolo muy oscuro, pero aquí sí hay cuerpos de Neusil, bien demostrados en el citoplasma. De las demás células que hay alrededor, como te había dicho, las más grandes del resto son neuronas, entonces estas células pequeñitas, es muy complicado saber cuál es una neurona y cuál es una célula de la neuroglia, aquí está muy complicado realmente, pero para las demás neuronas que resaltan por tener, aunque sean neuronas chiquitas, que resaltan por su tamaño, tenemos cuerpo celular, núcleo claro y núcleolo, cuerpo celular, núcleo claro y núcleolo aquí arriba, y estas aunque sean neuronas pequeñas, son neuronas más grandes que estas células de la neuroglia, entonces neuronas por aquí, son las neuronas en sexto del cerebelo que vas a ver después. Y el tercer tipo morfológico de neuronas, que te sugiero que estudies para comenzar, que te prepares para la identificación de los órganos del sistema nervioso central, son las neuronas multipolares típicas de la médula espinal, de la materia gris en la médula espinal, en la médula raquídea dentro de la médula espinal, propiamente dicho, entonces tenemos un tejido que parece que está formado por neuropilo, y células dentro de él, tenemos estas células grandes con citoplasma, en algunas se les alcanza a distinguir el núcleo, quizá con el núcleolo, estas van a ser neuronas multipolares, una neurona, otro cuerpo celular, aquí alrededor de un núcleo muy grande, otro cuerpo celular muy grande, con su núcleo muy claro, un cuerpo celular que se disimula aquí, con un núcleo también apenas demostrado, claro en el centro, otra neurona pequeñita aquí a la izquierda, las que están señaladas por flechas, son cuerpos celulares de neuronas, en esta de la derecha, es una neurona que va a tener, estas regiones vasófilas moradas en el citoplasma, que van a ser los cuerpos de nícel de reticulo endoplasmico rugoso, neuronas multipolares de la médula espinal, entonces para identificar neuronas, vamos a tener neuropilo, un cuerpo celular, con cuerpo celular ya identificamos que es una neurona, no haya neuropilo, un núcleo claro, un núcleo holo, una ramificación grande, triangular, muy clara, que podría ser un cono axonar, y una axon que se extiende desde aquí, y quizá otras ramificaciones más delgadas, que podrían ser las dendritas, dos cortes con hematoxilineo eosina, esto sería neuropilo, acá del lado derecho, con una coloración más densa, y tenemos del lado izquierdo, las células más pequeñas son como esta, entonces una neurona, tiene un poco de cuerpo celular, núcleo claro y núcleolo, una neurona mucho más grande, con sus cuerpos de nícel en el citoplasma, núcleo muy grande, claro con núcleo lo esférico, otra neurona, aquí entre ovalada y fusiforme, con un núcleo muy claro, y un núcleo lo también ovalado, el núcleo y el núcleo lo esférico, y otra neurona por aquí abajo, de la cual se ve un pedacito de aquí del núcleo, pero un cuerpo celular, con una gran cantidad de cuerpos de nícel, del lado derecho, se ven igual células pequeñas, marcadas con la A y con la O, que serían oligotendrocitos y astrocitos, y junto a ellos neuropilo, con núcleos muy grandes, de los cuales quizás se les alcanza a disimular, este cuerpo celular, este citoplasma, núcleo grande, una neurona, dos, aquí está otra neurona, de la cual se ve prácticamente solo el cuerpo celular, acá tenemos otra neurona, otra por aquí, estas marcadas con la letra N, de neurona, y este núcleo grande de acá, que se ve muy claro, este también es un núcleo de otra neurona, y lo identificamos así, aunque no veamos el cuerpo celular, por el gran tamaño del núcleo, esta imagen ya la habíamos visto, un cuerpo celular, entre neuropilo, es una técnica especial de tensión, dendritas que se extienden muy ramificadas, cada vez más delgadas, núcleo claro y núcleolo, y otro fragmento de un cuerpo celular, de otra neurona, estas son células de Purkinje, finalmente de nuevo, estas dos diapositivas, ahora neuropilo por aquí, esto sería el neuropilo, de la imagen de la de la derecha, tenemos un núcleo claro, un núcleolo, con el puro cuerpo celular, identificamos que es una neurona, y luego tenemos esta extensión, más o menos, te digo que es idealizado el cono axonar, pero bueno, esto sería el cono axonar, esta ramificación, al tener una coloración muy clara, y no tener esta tonalidad rosada, del citoplasma de la neurona, la vamos a clasificar como axón, además es una ramificación muy ancha, una axón, con axonar, cuerpos de nísil, aquí se ven estas zonas más oscuras, serían los cuerpos de nísil, núcleo claro y núcleolo, esta es quizás una célula de la neuroglía, pero este núcleo, como es más grande que este, que este, y que estos dos que estén aquí al lado, este seguramente es otro tipo de neurona, del lado derecho, ya habíamos analizado la imagen, una neurona con sus dendritas, hacia los lados, y un cono axonar hacia la parte baja, núcleo claro y núcleolo, tenemos una neurona más pequeña aquí, que casi no se nota su cuerpo celular, otra neurona por acá, otra neurona con parte de su cuerpo celular, teñido, un cuerpo celular más o menos, por aquí, dendritas izquierda, derecha, arriba y hacia abajo, de forma triangular más clara, podría ser su cono axonar, y otro fragmento de otra neurona, que podemos distinguir por su núcleo más claro y grande, aquí abajo a la izquierda, y solo para cerrar, recuerda que el primer trabajo, es identificar neuropilo, y saber con qué técnica de tensión, o con qué tipo de técnica de tensión, estamos trabajando, si estás viendo hematoxilina eucina, prepárate para, en muchas ocasiones, no ver el cuerpo celular, ni axones, ni dendritas de las neuronas, y estar preparado para identificarlos, sobre la morfología, y el tamaño del núcleo, únicamente, neuropilo, tamaño del núcleo, o neuropilo, y presencia del cuerpo celular, igual a neurona, y esto fue todo para este vídeo, si quieres aprender más de este u otros contenidos, deja tus preguntas y recomendaciones en los comentarios, para recibir más contenidos de histología animal, suscríbanse a este canal, y a nuestra página de facebook, donde se publica contenido original, de nuestro trabajo, si quieres apoyarnos directamente, tienes la facilidad de hacerlo, a través de nuestra página en patreon, o haciéndote miembro de este mismo canal, continúen repasando, estudiando otras fuentes, y prepárense para lo que les muestra el microscopio, nos vemos luego,